Bueno, en este espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social, dos veces por el mes, está con nosotros la licenciada Alejandra Tapia, quien es coordinadora delegacional de asistentes médicas, por supuesto la delegación estatal del IMSS. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Bueno, gracias por la paciencia también. Licenciada, ¿de qué nos viene a hablar esta vez? Bueno, el tema que me encomendaron fue un IFILA, pacientes sin cita. Un nuevo programa. Bueno, no tan nuevo, ¿verdad? Creo que ya habíamos hablado del C. Así es. Este programa inició aquí en Delegación Guanajuato, en las unidades de medicina familiar. En octubre del 2015 tuvimos el programa piloto, la clínica 47 de las Trujes. Posterior ahí... ¿Se detectó primero que había esta necesidad, que mucha gente ha llegado sin cita a las delegaciones? Es una iniciativa del fortalecimiento para el instituto, que de alguna manera nació del director general. Bueno, y yo sí recuerdo que siempre la gente decía, no, hay que pedir cita y te la dan para quien sabe cuándo. ¿Esto ayuda a que en una cuestión de emergencia, un padecimiento que surge pronto, se pueda atender más rápido? Claro que sí. Este es un acceso a medicina familiar. Una consulta con el médico familiar. Cuando yo tengo un padecimiento el día de hoy, al día de mañana me quiero presentar a consulta para atención. Yo llego, entrego mi tarjeta en mi consultorio, que me corresponde a la señorita asistente médica. Posterior a esto, ella checa la disponibilidad de espacios que tiene en el consultorio. Si no hay una disponibilidad o no puede de alguna forma garantizar el espacio, lo pasa al módulo unifila. El módulo unifila está monitoreando las agendas de todos los consultorios de esa unidad, detectando espacios para poder ahí otorgarle a esta persona. Si alguien no se presenta y se abre un espacio, o si un médico acaba pronto con su... Mediante cancelaciones de los pacientes que no se presentan o en su momento se retiran y dejan el espacio. Entonces se optimiza para estos pacientes que deciden esperar. ¿Y ya se extendió todo el sistema después de que se hizo el plan piloto? Sí, hubo un despliegue a las unidades más grandes en todo el estado en el mes de abril. Entonces tenemos en Irapuato, Celaya, aquí en León, en la clínica 51, la 47, la 21. Y estamos planeando Salamanca en la clínica 56 de aquí de León y 57 de Irapuato. Y pero la idea es llevarlo a todas las unidades, incluso las más pequeñas, en municipios más pequeños. Claro, la idea es extendernos a todas las unidades de medicina familia posibles. ¿A usted les implica que trabajo adicional o más personal? No, eso es lo maravilloso de Unifila. ¿Sólo organización, quizás? Exactamente. Lo maravilloso de Unifila es que se optimizan demasiado los recursos, tanto humanos como de estructura. No se invierte más nada. El trabajo para el personal se vuelve demasiado ágil. Ya no es... Pero se auxilian con sistemas, con el sistema de cómputo. Claro, todo es a través del sistema de cómputo y una pantalla panorámica, como tipo cine, que utiliza el módulo de Unifila, donde van apareciendo todos los espacios vacíos con los que cuentan. Es como decir, como en el banco, el cajero que se ocupe más pronto es el que sigue. Exactamente. ¿Y cómo lo ha tomado el público? El público está contento. ¿Pero no pasa que dejen de programar citas para ir a Unifila, al cabo que ya se puede? No, porque la comodidad de tener una cita previa, pues eso nadie se lo quita, ¿verdad? Entonces, ellos están contentos por esa parte, porque pueden programar, pero si por alguna razón no pueden acudir, de alguna forma estamos teniendo la respuesta de que cancelan. Y nosotros podemos aprovechar ese espacio y al que cancela le reprogramamos otra. Muy bien. Entonces, el procedimiento es llegar directamente con la asistente médica, entregar a la tajeta y decirle, no tengo cita. Así es. Por eso es Unifila, paciente sin cita. ¿Está creciendo el número de consultas que se otorgan así? Bastante. Bastante, bastante, porque al día de hoy es un promedio de 40 pacientes mínimo por turno. Por turno, que antes no les podíamos brindar la atención por falta de optimización de tiempos administrativos y organización de agendas. Me dijo que esto surgió en Guanajuato. Este... Digo, en el Estado, pues. Sí, en el Estado fue aquí, pero fue derivado de las estrategias para el fortalecimiento del IMSS a nivel nacional. Muy bien. O sea, también está ya en otras entidades. Claro. Está desplegado a nivel república también en otras delegaciones. Bueno, pues ahí está este servicio ahora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para que lo tomen en cuenta, los que no sepan, pues ya lo saben. Oiga, pues muchas gracias por compartirnos la información. Al contrario, por su espacio y poder llegar con la información a la derechohabiencia. Pues mucho gusto. Gracias. La licenciada Alejandra Tapia, quien es otra señora, va a olvidar, directora, coordinadora delegacional de asistentes médicas del IMSS en Guanajuato. Bueno, vamos al tema deportivo, es el rally. El rally está por arrancar o ya arrancó en la Ciudad de México. Ahorita vamos a tener toda la información.